El Estadio de la Luz Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido Repasemos las formaciones de los equipos Comienza la partida Chardell Gran jugada Qué pedazo de atajada Para cuando esa estatua de un miembro Y así va, cuidado desde ahí Un pase fuerte hacia adelante Corta el balón y frena el avance El programa muy bien ubicado Ahí va, abre el fuego hacia la derecha Cagagua La juega bien hacia adelante Papastatopoulos Recupera la pelota Pelotazo hacia adelante Pasó muy bien Cagagua Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo partir al arco Es válido el esfuerzo Gran pase Gran corte Intercepta y ganó el balón Papastatopoulos Mite el disparo Qué bien Fenomenal Así se hace Todo empezó con un pase interceptado en posición de ataque Los metieron una contra Ataquidísimo Y cuando se quisieron dar cuenta Tenían la pelota dentro de su arco Acá la velocidad fue clave Ataquidísimo Ataquidísimo ¡Force que el cielo meât巧 se pone en ventaja 1-0 señores este gol les permite controlar el partido pero queda muchísimo tiempo por delante muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota están dando una lección de pases cortos abre la defensa con un pase entre líneas se esfuerza y sigue avanzando intenta un pase al vacío esta puede ser cambia y la manda al centro pelotazo largo porque no tocan por abajo digo yo traba, presiona y recupera el balón con qué rapidez bajó para sudar enorme sacrificio de este jugador qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego es un jugador fantástico una amenaza constante en el área rural y al mismo tiempo un colaborador incansable es un pase que rompe la defensa se viene con posibilidades peligro, tensión Luisao revienta el balón Gaitán abre el juego por la izquierda pica el balón qué bien lo vio Justita gran pase a través de la defensa abre muy bien la defensa con este pase Mitroglu labra al sector izquierdo buen pase es un pase que rompe la defensa pase largo por arriba de todos el balón cruza al fondo y es saque de arco el juez cobra la falta anterior y es amarilla gran pase a través de la defensa Luisao intenta un pase al vacío extraordinaria salvada del arquero gran salvada del arquero nunca vi una reacción igual Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad y sobre todo con el resultado pero todavía qué fácil mantener ese raízmo en los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente Benfica tiene una mínima ventaja por ahora estamos 1-0 no pudo serlo cortaron juntito lo tuvo que parar con infracción para mí el jugador de expulsión sí señor ahí está Roca expulsado Papastatopoulos ha sido expulsado del encuentro y el técnico sigue sin poder creerlo Luisao viene con la pelota dominada y la pica Luisao cruzan al medio muy buen pase para nadie pase largo al hueco demasiado largo imposible de alcanzar decide abrirla por la derecha Cagagua Jonas autor de una gran asistencia abre la defensa con un pase entre líneas atención puede terminar en gol linto al arco hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora prueba suerte de lejos que buen intento pero algo enviado Eliseo siempre tiene el arco en la mira olvídense que la pase en una situación así en cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición ahí están Cagagua balón hacia atrás a volver a empezar el quitariam abre muy bien la defensa con este pase ahí lo tiene Pegale linda chance de gol ahí está sale el arquero y se queda con el balón Nuri Sahin entra mal esa infracción pega Aleman ¿por qué no lo intentás? podría ser un golazo eso sí que Fultino tremendo potente tiro un pase largo hacia adelante la juega profunda atención puede convertir tremenda reacción grandes recursos qué buena jugada armaron qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro una corrida perfecta lástima que falló en la definición abre muy bien la defensa con este pase gana arriba en cabecera así se juega señores aumentan de nuevo su ventaja en el marcador fue un apivio de todos ya lo conocimos aprovechó el rebote perfectamente Mariano es terrible la confusión en la defensa no se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar la confusión creo que se vire un cambio sí hay un jugador listo para entrar vamos a ver quién se va el encuentro está 2 a 0 están pasando un gran momento con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro una entrada dura el árbitro da tiro libre amarilla dice el juez y no hay nada que protestar correcto me parece gran pase a través de la defensa bien jugada hacia la esquina ahí está viene Mkhitaryan la juega por bajo no puede ser ah no como la desperdiciaron hacen lo imposible para volver a meterse en el partido pero lamentablemente no encuentran el camino Tagagua la tira hacia adelante Mkhitaryan no tiene suerte con ese pase en profundidad el pase es malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo es un pase que rompe la defensa ahí va oportunidad de gol se viene el gol viene sí ¡gol! ¡gol! otro más ahora los separan tres goles tienen prácticamente ganado el partido olfato tremendo en el área agarró ese rebote y la mandó a guardar muy buena reacción le gustó cómo definió y cómo remató al arco el partido está 3 a 0 ahora dos miembros así así se gana el balón con inteligencia la va jugando hacia atrás Yardel busca un compañero en línea marca el fuera de juego Mats Hummels Nuri Sahin busca a los delanteros con un pelotazo se va con todo hacia adelante más allá de cómo terminó qué buena acción la de recién el árbitro indica que se van a jugar cuatro minutos el pase no prospera está impreciso hoy Royce ahí va abre el juego hacia la derecha intenta un pase al vacío qué buena tejada no más ¡Bien! 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 Es impresionante el espectáculo en las tribunas final final de la encuentro hemos visto precisión